El Juguete de la Cubana Y bueno, mis juguetes preferidos eran un teatro de bolichinelas, así muy antiguo, muy antiguo, un circo de estos plegables con leones, los domadores y una vuelta ciclista. Son los tres juguetes que yo hago un conservo y que me gustan mucho. Regala el bolígrafo solidario. Este boli se convierte en juguetes para niños y niñas. Porque jugar es inolvidable, ¿verdad? Radio Nacional de España Radio Nacional de España Gracias por ver el video